Hola, muy buenas a todos, soy Tormento y esto es Todo y Más Net. Y aunque sé que a muchos se les quedó un poco vacío el corazoncillo cuando no salió Ark, yo sigo pensando que lo sacaran más adelante, pero veremos qué pasa. Os traigo tres juegos gratuitos que van a estar en Steam entre ahora y los próximos días, os diré las fechas para que luego no tengáis ninguna confusión. El primero es The Uncertain, Last I Die. Y básicamente es una especie de juego post-apocalíptico con muchísimos puzles en el cual utilizaremos como una especie de robot y tendremos que descubrir o desarrollar una fantástica historia. Es un juego que le ponen compatibilidad o que es muy parecido a juegos como Life is Strange, por lo cual puede ser interesante. Ha tenido varios premios y las valoraciones están bastante bien, o sea, tiene unas valoraciones de un 93%. Además está en español. Directamente, bueno, saldrá para Steam, saldrá con interfaz y titulos en español. Y este juego podrá ser adquirido directamente entre el 5 y el 9 de junio, por lo cual va a haber tiempo. Este juego ya debería estar disponible cuando salga el vídeo. Y vamos a ir a los siguientes. El siguiente es uno que ya veremos una vez, que es Jameshift. Básicamente es una especie de Battle Royale en modo vista superior, como si fuera un GTA 2. Es muy curioso, sobre todo para los fans de GTA 2, yo ya lo pillé directamente en su momento. Pero es un juego que también me ha parecido bastante curioso y en su momento ya lo comenté, me parecía muy entretenido. Y bueno, este juego estará disponible entre el 8 y el 10 de junio. Y por último tenemos... Kao el Canguro. Bueno, básicamente Kao el Canguro es un juego que, bueno, me recuerda un poco a los típicos juegos plataformeros de la Nintendo 64, de la Gamecube. En 3D, con diferentes enemigos. Las valoraciones la verdad es que son no buenas, son buenísimas. Así que también es un juego que vale la pena guardar en nuestra biblioteca de Steam para jugar algún día y estará disponible entre el 9 y el 15 de junio. Bueno, saco el vídeo directamente con todos los... Porque, bueno, como son 3 juegos a lo mejor de un corte un poco inferior o no tan famosos como otros, he sacado el vídeo con los juegos juntos. Evidentemente, vosotros cuando veáis el vídeo a lo mejor no están todos los juegos aún, tendréis que ir mirando cuando llegue el día. Pero para eso me hice la cuenta de Twitter y es para ir avisando cada día los juegos que van saliendo gratuitos en Steam y los juegos que van saliendo en diferentes plataformas. Y que directamente podáis todos descargarlos. Por lo cual, si nos seguís en Twitter no deberíais de tener ningún problema porque podéis ver perfectamente cuándo van saliendo los juegos y los iremos poniendo cada vez allí en la cuenta de Twitter. Creo que es lo más fácil y lo más rápido para vosotros. Así que nada, esto ha sido todo en Todo y Más Net. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que disfrutéis de estos juegos y que compensen un poco el trauma que habéis sufrido algunos al no tener en Epic el Ark. Que, bueno, esperaremos a ver, yo creo que ya acabará saliendo. ¡Y hasta otra!